Solo quiero un poco de pastel Solo quiero un poco de pastel Y a la mierda, no de más A la mierda, no de más Solo quiero un poco de pastel Que es muy peligroso Y está que me trae muchos problemas, ¿no? ¡Bum! ¡No mames, mandaron un troll! A ver, esta parte De este zombie está demasiado difícil Les digo la verdad Y ahora ya me cagué Ya me cagué, ya me cagué, ya me cagué La verdad, está difícil Este modo jarrón Lo estuve intentando Antes de grabar esto Y está súper, súper difícil No le he pasado aún Y dije, bueno, voy a cortar acá Y mejor este Voy a ver, ¿no? Qué es lo que ofrece, ¿no? Este modo zombie, ¿no? Más adelante Y la verdad, está difícil Está muy difícil, ¿eh? Está súper difícil Especialmente los zombies con Que tienen su maldita cubeta ahí en la cabeza Son unos más difíciles Aunque no lo creas Sí, es difícil Es difícil Muy, muy, muy difícil Pon uno acá Ok Lo que necesito yo Acá Es encontrar a este zombie Al que ven acá Ay, no mames Abuelo Ok Acá necesito esto, acá ¡Bum! Ay, no mames No mames La puta que la parió Necesito poner este Ah, ah, ah Necesito un zombie Un zombie No, necesito este El que aplasta El que aplasta Mierda El que aplasta El que aplasta bien Carajo La puta madre Bien Salta Bien Necesito el que aplasta El que aplasta Ay, la piedra Ay, no mames La piedra Ay, no mames Ay, ¿qué pasó? Bien, carajo Bien, bien, bien Bien, bien Muy bien Ya, ahora lo que necesito acá Es esta hueá de acá Esta hueá de acá Me lo chingue Ok No puedo hacer nada malo ahí Ok Me lo tumbo Bien, carajo Muy bien Ya, esta parte Sí difícil, eh Esta parte Sí es difícil Porque el zombie Va a avanzar El zombie Hijo de perra Va a avanzar Vamos, vamos Vamos Tú, valo Zombie congelado Me voy a tumbar Hueón Bien Me voy a meter hielo Esto dependerá de mí Ok Gané Qué parte Esto fue suerte, eh Suerte y buena estrategia Como ven Saqué trofeo Y está Súper difícil El modo harrón, eh La pasé, hueón Ya nos queda poquito Ya A ver Ahora modo Yo zombie A ver Esto se pone Más difícil Cada vez Muchachos Como lo ven acá No puedo Hacer prácticamente Casi nada Y Lo recomendable Es mandar Primero A su madre Que está Está una mierda Esto, eh Lo que yo podría Es mandar Al niño Mando al niño Y mando a este pendejo De acá Vean Vean La estrellita de mierda Cuando no podía Ahora dependerá Del zombie este Bien Ya voy a mandar acá otro Ahora mandamos otro ¿Por qué mandamos dos? Porque la planta que está atrás Se lo va a comer A ver Le hacemos a uno acá Para que se coma este Muy bien Ya vieron Ya automáticamente Este zombie Se va a encargar De comerse A las plantas Si tengo suerte A ver Ay la puta Que la parió Huevo Le hacemos al niño Huevo El niño Se va a encargar De comerse El zombie Y acá Ay Que suerte Maldita Huevo Corre 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 Estamos jodidos Acá completamente Acá Escalera Necesito que el zombie De cabeza De colon Llegue Lo más rápido Posible Para Ay No mames Que lo pasaron Ya me jodí Ya me jodí Como ven Tengo que lanzar Acá un zombie A huevo Acá lanzo Uno acá arriba Y acá ya puedo lanzar A lo que es El zombie Con cubeta A ver Está mal Está difícil Esta parte De los zombies No mames Abuelo Está bien Difícil Esta parte Está difícil De los zombies Está más difícil Es más Estrategia La suya Que la parió ¿No? A ver Me la jugaría Y mandaría Este zombie Acá ¿No? O sea Sería jugármela Y mandar El zombie Acá A ver Supuestamente Este zombie Se mete Ay ¿Qué pasó? Ay Qué porquería El imán Me quitó La Ay Qué huevada Me cagaron Al zombie Gordo Ok Me cagaron Al zombie Gordo La verdad Está súper Difícil Esta huevada ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable Sería Que me coma Este O se coma Este de acá Y automáticamente Mando a este Muy bien Ya Y acá Dame puntos Muy bien Ok Acá mandamos A este zombie Ya Me chingamos Acá A ver Vamos Vamos Cometelo 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 Muy bien Dame plata Dame plata No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras La puta que la parió Huevón No huevón Está mal Ya esto sí es full Estrategia Esto sí es Full Pero full Estrategia Debido a que tienes Al maldito huevón Que tiene el imán Y si manda Y si manda huevón Que robo Es azul No huevón O sea A ver Mandemos Un troll A ver Puta madre Puta madre Lo que podría hacer Podría lanzar al zombie Que se mete acá debajo de la tierra Y como estoy súper lejos del imán No me va a hacer nada Y Tarán Me chifan la verga Vamos zombie Cómetelo Pero que hace el zombie Huevón O sea Pero que zombie Para más huevón Dios mío La verdad El zombie gordo Es mi huevón El zombie gordo Es muy Pero muy huevón Lo digo desde ahorita Es súper huevón Ok Ahora lo que puedo hacer Sería Avanzar Poner acá De la escalera Y todo va a depender De la Vamos Dale Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora Le mandamos al zombie Del cubito Vamos Apúrate Puta es que lo hacen lento Lo vuelvo en este A ver Apúrate Papá Apúrate Que no te rompan el cono Que no te rompan el cono Vamos Manda otro Manda otro Manda otro Cómetelo 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 Bien carajo Muy bien Muy bien Ahora lo que yo puedo hacer acá Es mandar a los trolls En este de acá A los pequeñitos pues No Lo que puedo hacer Perdón Es mandar Al minero Al zombie Este Al huevón Este Bien carajo Muy bien Muy bien Ay no Pero tenemos al Al cabeza De huevo Este A ver Vamos a Aquí Ok Buen Vamos Llévatelo Muy bien Ok Ahora Ya que tenemos El minero Aquí Lo vamos a lanzar A esta parte A ver A ver A ver Como ya hemos quitado Lo del imán Ahora si ya no creo Que nos vaya de la mierda A ver Ahora si minero Te nos comes a todos Claro Pues Ahora si Lo único que te va a matar Va a ser la maldita estrella O sea Lo que está ahí La estrella Es lo único que te va a matar La cual estoy completamente seguro Que te va a matar Lo sabía La puta estrella Así que minero Huevón Apúrate Y cómetelos Y ahora acá lanzo Lo que es Esto de acá Apúrate Apúrate Cómetelos Cómetelos Muy bien Muy bien Acá Muy bien Me tomo a plata Muy bien Vamos Apúrate El zombie Este Lo hizo muy bien Ok Voy a mandar este Por si acaso Como Ok Ahora Lo que podría ser Pero tampoco es tan seguro Es mandar Al zombie Que se va debajo De la tierra A ver Lo que me daría miedo Y algo que no he intentado Es que de repente Las plantas carnívoras Se coman al zombie Eso si me daría mucho miedo Acá mandamos al troll Para que haga el trabajo Ahora vamos a ver Si tengo suerte Muy bien Cómete Lo que haces Zombie Muy bien Muy bien Ahora lo que voy a hacer Acá Es mandar Trolles Zombies Trolles Haters Muy bien Otro hater Y la puta Que la parió Bien Mandamos otro hater Hay que mandar Puro hater Acá Bueno No hay que cagarla Vamos a mandar A un zombie Minero Mandamos Ahora A un hater más Y a otro más Y ahora todo va a depender Puta Creo que lo mandé muy cerca Creo que lo mandé muy cerca Muy bien Y acá se come el hater Muy bien Muy bien Muy bien hecho Para ser la primera vez Y encontrar una manera De De terminar este nivel De juego Está bien Y ahora va a depender Ahora todo de mí A ver Apúrate Vamos rápido A ver La verdad Está más difícil Estos niveles Modo jarrón Y yo zombie Así que Ahora depende Del minero Que bien Ahora mandamos Al correlo Al zombie hermano Que juega el fútbol americano Que juega los huevos Grandes A ver Y Acabamos El nivel Bueno pues Al menos ya aprendimos Cómo avanzar ¿No? Bien A ver Sigamos Que en este video Me tengo que acabar Toda esta huevada De zombies Ok Los últimos dos niveles Ok Ya esto se pone Cada vez más difícil A ver La puta que la parió Huevón A ver Le pongo esto Acá No mames Huevón O sea No mames Abuelo Puta madre A ver Me dan para disparar Atrás Esto no me gusta Necesito Ok La puta que la parió Huevón A ver Le pongo aquí Acá Toma Eh Sub Puta madre Huevón Me dan mira Esto Bien A ver La puta que la parió Por uno acá Por si acaso Bien Uno acá Eh La huevada acá Es que no sé Donde mierda Podría yo avanzar La puta que la parió La puta que la parió Bien Tenemos una piedra Así que voy a dejar Esto acá Y voy a Poner uno acá Para que ayude Oh oh Ya vieron El zombie Oh hay un zombie Mamado Como ven ahí Me se van a chingar Mi piedra Se la chingaron Ay se la chingaron Vamos apúrense 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 A ver A ver Que se encargue Esto de acá Eh Bueno acá Me da mucho miedo Aunque no lo crean Amigo zapatón No mames Puta madre Puto Ay la mierda Huevón Estrategia estúpida Huevón Estrategia estúpida Estrategia súper estúpida Estrategia de mierda Huevón La cagada Huevón La cagada La cagada La cagada Los putos cabezones De mierda Que explotan Y me cagan Necesito encontrar Al puto zombie Necesito el zombie Necesito el zombie Gigante Me cortaste la mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La mierda Huevón Ya te encontré La cagada No le encontré rápido No le encontré rápido Puta madre Puto modo Yo zombie de mierda Bien Le encontré Apúrate Ya le cayó Ay no Mandar troll Apúrate Vanda 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 Vamos Dale Dale Hay que darle acá Necesito suerte No Se va a comer A mi planta La puta Que la parió Necesito Necesito La puta madre Apúrate No Cógela 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 Puta Tuve suerte Huevón Apúrate Apúrate Puta madre Ay no me toca nada Ay he perdido Ah no Me he perdido Qué suerte Bien 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 Acá como ven Hay dos zombies Que Me la van a meter Bien rico Por el culo Si no hago nada Inteligente Puta madre A ver Ya Esto va a ser Para el zombie De acá Eh Puta madre Tengo miedo Ya Por si acaso Vamos a meter uno acá A ver Bien A ver Vamos acá Vamos a darle Este zombie Duro 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 Hay que darle Duro Hay que darle Duro Hay que darle Duro Hay que darle Hay que darle Duro Eh Puta madre Explota Mierda Explota 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 La mina Más estúpida Del mundo A ver Explota Mátalo Bien Carajo Ay La puta madre La puta madre Ya Muérete Mierda Muy bien Muy bien A ver Acá lo congelamos Muy bien Acá Despacio 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 Me hay que cagarla De acá me da miedo Ya Muy bien Te hechos mierda Muy bien Pongo esta piedra acá Y ganamos 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 La hicimos muy bien Muy bien Difícil Pero lo hicimos Ya muere Zombie basura Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien What? ¿Qué? Aguanta 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 tu coche Muchacho Uno más Eso no se vale Por la Fruta madre Aguanta 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 La puta la toja Que me tocó A las estúpidas Minas Que no me dieron Ay Dios Dame algo bueno Mierda Me van a cagar Wey Muy bien Bien hecho Muy bien Explota Bien Oh 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 Necesito Necesito algo Necesito algo La toja Que la parió Muy bien Necesito esto Bien carajo Bien Ay Una piedra No importa No importa Acá Muérete Muérete Bien carajo Bien 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 Ahora necesito Uno para Para el zombie Acá Ok Necesito esta agua De acá Bien Bien Soles acá Muy bien Necesito Necesito ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Ay 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 Me pongo esto acá Mejor Por si me cagan Eh A la puta madre Que la parió Hueón Necesito Una roquita Ay Dios 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 Muy bien Eso lo dejo acá Ok Esto lo voy a poner acá Para que defienda Esto lo voy a poner acá Y acá se encarga el zombie Porque Ah Vamos a ver Vamos a poner doble acá Por si acaso Uno acá Vamos a congelar este huevón Por si acaso Quiero hacer Agüen Tonterías Muy bien Uno acá Ok Ay Ya 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 Hay mala estrategia Pero Ok Uno acá Ok Ok No puedo hacer nada Por el momento Aún no Ok Acá viene el zombie Que todo lo quiere Vamos muchachos Hagan la mierda Muy bien Todo depende de mí acá Todavía no voy a destruir Vamos 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 Dale Dale Ay La puta Ya bien El último Ganamos La hicimos La hicimos ¿Qué? ¿Vienen más? Dios ¿Cuántos Cuántos Tarrones son? A ver No mames Esto si no me está gustando Bueno Hasta acá Bueno Si pierdo Gane Hasta acá Paro la grabación No mames Escucho Ok Va uno Le ponemos acá otro Porque es peligroso Le acaba otro No le gusta A ver Le ponemos acá uno Y le metemos uno acá Ya que está Muy bien Tuvimos suerte A ver Le ponemos uno acá Zombie Le ponemos este de acá Mala idea Necesito una planta Ay Dios mío ¿Dónde estará el zombie? Vamos Dale A ver Ya matamos a este Le metemos a este de acá A ver A ver Le ponemos este de acá Este de acá Oh La cagué No debía haber hecho eso Necesito La cagué No debía haber hecho esto Bien Carajo Muy bien Me falta uno más Me falta uno más Me falta uno más Apúrate Apúrate Necesito una bomba Muy bien Me voy a meter Mételo acá Muy bien Con esto te mueres Con esto no mueres Muy bien 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 Ok Necesito acá hielo Ok Acá tengo que tener Mucho cuidado Con lo que se va a venir acá Ya puedo bombar Si quiero Esa huevada De las ganaditas A ver A ver Uno acá Muy bien Uno acá Uno acá Uno acá Uno acá Muy bien Todo perfecto A ver Me tengo Otro de acá Y Tómenos a los dos Muy bien Excelente estrategia Discos Bueno Otro más Eh 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 Hecho Hoy Bueno Hasta acá dejamos La ronda zombies No sé si Cuántos habrá acá Eh Creo que son sin final Así que me despido Fitdux activa Y Vamos a ver hasta que ronda llegó Nos vemos hasta la próxima Vean Tengo 75 soles Y 150 para copar la bombita Nos vemos Chao Chao Buenas tardes Chau Chau Chau